Un, dos, tres, ¡Quintana! Demostrando su compromiso con todas las disciplinas del deporte, el senador Henry Newman anunció la asignación de fondos para la instalación de grama artificial y otros cambios al parque de soccer ubicado en el residencial Quintana. El senador Newman, quien también fue secretario del Departamento de Recreación y Deportes, destacó la importancia de la recreación para alejar a niños y jóvenes de la violencia y el sedentarismo. La remodelación de este campo de fútbol aquí en Quintana, uno de los campos de fútbol más tradicionales que hay en Puerto Rico, donde vamos a convertirlo en grama artificial que inmediatamente lo convierte en el campo más moderno de todo el deporte de fútbol a través de todo Puerto Rico, donde los niños y jóvenes de esta área que han venido aquí a través de los años a ser guiados a través del maravilloso mundo del deporte, los van a poder jugar, no importa las inclemencias del juego, en una grama artificial, en una alfombra como ninguna a través de todo Puerto Rico. En el evento también se anunció que el parque llevará el nombre del destacado líder comunitario y recreativo, Benjamín Martínez Pito Corn Flakes, como cariñosamente lo llaman en la zona. Agradeció a Dios al senador Newman y al administrador de la vivienda por atender su reclamo en beneficio de niños y jóvenes. Gracias a Dios primero. Este es un sueño logrado de hace un año, donde esa promesa por fe que me había hecho Henry, para aquellos tiempos él reconocía la labor que se venía haciendo. Y sí, hacía falta esta grama artificial porque son 11 a 12 equipos para una sola cancha. Siempre se tuvo que estar trabajando con tierra y arena para estar tapando los boquetes que se forman para evitar las lesiones. Pero ya gracias a Dios, después de 50 años que cumple Quintana, vamos a celebrar por fin esta gran victoria de la grama artificial. Esto me va a ayudar más a que ellos tengan más deporte y menos vicio, tengan más deporte y menos ocio, tengan más deporte y sean más felices. Que cuando ya entran aquí a este campo, con esta gran inversión que va a suceder, yo sé que el sueño de ellos y las aspiraciones de ellos van a crecer. Porque aquí lo importante para nosotros es papá Dios, la familia, los estudios y el deporte. Y gracias a este proyecto, pues mira, yo entiendo que ellos se van a encaminar más porque esto les da mucho más ánimo. También estaba presente el administrador de vivienda pública, William Rodríguez.